En un complicado partido, Training Fit Soccer, bajo la batuta del profesor Jesús López y Juan Carlos Caballero, recibían en la cancha de fútbol del Club Infantas al Real Bucaramanga Huachica, dirigidos por el profe Daniel Uribe y su asistente Roque Galán. Es un partido bastante complicado, porque el rival es muy bueno. Nosotros lo sabíamos desde el principio, yo se lo expliqué esta semana a los muchachos, yo soy de esta tierra y conozco muy bien ese proceso, y lo planificamos de esa manera. Era un equipo que tenía que ser ordenado, que tenía que saber bloquear los jugadores importantes de ellos, para luego contragolpear y de esa manera hacer la transición. El marcador lo abriría Johan Parra para Training Fit y lo aumentaría Daniel Flores de tiro penal. Cansado un poco, claro, acostumbrado a otro tipo de cancha en Huachica, no es esta gramilla, claramente se cansa uno, mucha calor en Barranca, esa salida fue un error de la defensa, pero esas cosas pasan en el fútbol. Gracias a Dios pudimos convertir un gol y empatar en el segundo tiempo. Para el Real Bucaramanga Huachica descontaría Eide Romero para el 2-1, y finalmente de penalti Pedro Contreras anotaría el empate 2-2. Gracias a Dios pudimos traer otro gol más, ya el último, ya no podíamos más, pero gracias a Dios pudimos lograr empatar este encuentro, aunque estaba muy difícil, y más con este clima. Este compromiso se jugó en cumplimiento al calendario del Torneo Nacional Interclubes de Fútbol Categoría Sub-17, que organiza la DI Fútbol. El primer tiempo de pronto no se vio reflejado, pero los muchachos entendieron de que en la segunda etapa, con el desgaste que el equipo rival hizo, pues era el momento de salir a atacar y de proponer en la cancha como lo habíamos entrenado. Creo que salió perfecto porque... ¿Contento con el resultado? ¿Contento con el resultado? Sí, porque realmente aquí muy poquitos equipos o casi nadie va a venir a sacar un resultado como estos. Entonces, creo que es el momento de empezar a decirle a la gente de Aguachica que crean en este proceso, que crean en sus muchachos, que crean en ese talento que tienen, que necesitamos apoyo porque esto no es fácil, y la empresa privada es la única que nos puede dar la mano en ese sentido. Este compromiso se jugó en cumplimiento al calendario del Torneo Nacional Interclubes de Fútbol Categoría Sub-17, que organiza la DI Fútbol.